Tengo 8,5 gramos de neocetina y se eliminan 1,5 por 10 a 23 moléculas. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es calcular cuántas moléculas hay aquí. ¿Cómo? 8,5 gramos por un mol son el número de 14, ¿no? 17 gramos. Un medio, tengo 0,5 mol, y ahora 0,5 mol, un mol tiene 6,012 por 10 a 23. Esta parte ya da la mitad. Esa tiene 8 ya. Son 3,011 por 10 a 23. Si le quito eso, me quedan 1,511 por 10 a 23 moléculas de NH3. Ahora, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno quedan? ¿Cuántos moles hay? Hay 0,5 moles de NH3, ¿no? Sí. Muy bueno. Pues, ¿cómo? Un mol de NH3 tiene 3 moles de hidrógeno o no? ¿Sí o no? Sí. Un mol de NH3, si tiene 3 átomos de hidrógeno, tiene el triple. 3 moles de hidrógeno. 1,5 moles de hidrógeno. De átomos de hidrógeno. Yo lo había hecho, pero con el número de moléculas. ¿También lo puedes hacer con el número de moléculas? Que me da... Bueno, me da la tercera parte de 6,022 por 10 a 23. Pero es que te piden moles de átomos. Sí, pero... ¿Moles de átomos son... A ver, he llegado a eso, pues ya no se ve de cárcel. Son moles de átomos. Entonces, moles de átomos es... Es que lo puedo hacer de otra manera, porque voy a dar nada más. La otra manera es esta. Tengo estos moles de NH3. Ah, yo sé. Que un mol de NH3 son... Son moles, ¿no? Son moles. Sé que un mol de NH3 tiene 6,022 por 10 a 23 moléculas de NH3. Y ahora... No me gusta, pues. Lo voy a hacer de otra manera. DNH3. Ahora, una molécula de NH3... Tiene... Tres átomos de hidrógeno. ¿Sí o no? Entonces, lo que te da de aquí son átomos de hidrógeno. Y ahora... Un mol de átomos de hidrógeno... Son 6,022 por 10 a 22. Átomos de hidrógeno. No hace decir que te da 1,5. Pero aquí es mucho más fácil y yo lo veo mejor. Un mol... Tiene tanto moles como el numerito de la fórmula. Ya está. Tiene... Esto tiene un mol de nitrógeno y tres moles de hidrógeno. De átomos. De átomos. No tengo que repito. Gracias.